Arriba, 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 senta la alta Ay, quiero que comprendas el despiste que te puso en duda Ay, no pretendo solo un beso de tus labios Tengo sueños para compartir contigo Si tú quieres, caminamos de la mano Y que en mi Santa Marta se ponga en mi destino Voy a hacer que te sientas seguro De este amor que yo pude brindarte Quiero que mis besos te arranquen las dudas Y puedas amarme Deja que mi amor llegue a tu alma Para descubrir que llevas dentro Que tengo más ganas que a Paulina Rubio En pleno concerto Quedas, no me faltan pa' decirte Que mi vida es tuya Ay, quiero que comprendas el despiste que te puso en duda Un sueño que mi vida sea la misma tuya Un sueño que mi vida sea la misma tuya Oye, chiquito, venga ya Como tú, como tú, mi hijo, mamacito Arriba, chiquito, venga ya Arriba, chiquito, venga ya ¡Oye, Lancho! ¡Correa! ¡Opa! ¡Opa! ¡Oye, Lancho! ¡Oye, Lancho! ¡Uno nuevo, Lancho! ¡Uno nuevo, Lancho! ¡Dice! ¡Opa! ¡Oye, Lancho! ¡Oye, Lancho! ¡Dice! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A ver! ¡Opa! ¡Rapita y juega! ¡Ay, el bolito! ¡Esmeralda! ¡Ay, el bolito! ¡Esmeralda! ¡Ay, el bolito! ¡Esmeralda! ¡Ay, el bolito! ¡Esmeralda! ¡Ay, el bolito! ¡Ay! ¡Ay, el bolito! ¡Ay! ¡Esmeralda! ¡Ay! 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 ¡Ay, acordeón bonito! ¡Bonito! ¡Ay! 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 ¡Ay!